Están dirigidos a personas que quieren abrir un negocio o que ya tienen un negocio, van empezando o que van a la mitad, pero realmente pues están un poquito desorganizados o tienen un desmadre y lo quieren acomodar, lo quieren encauzar y quieren hacer que su negocio crezca. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Bienvenidos a otro capítulo de Consejos para tu Negocio. En esta ocasión nos acompaña nada más y nada menos que el presidente del Colegio de Corredores Públicos, mi amigo César Daniel Pérez Cázares. ¿Cómo estás? Muy bien Juan, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos contentos de venir a compartir con tu audiencia lo que podamos sobre el tema de negocios. A ver, platícanos por favor, ¿qué hace un corredor público? El corredor público es un auxiliar del comercio, es un abogado necesariamente con formación de derecho de negocios, es un especialista en materia mercantil que por ley está facultado como fedatario público igual que un notario para hacer constar actos que tienen que ver con el comercio. Entonces, comparado con el notario, por ejemplo, podemos constituir empresas, podemos protocolizar las actas, certificar contratos que sean mercantiles, ir a dar fe de cuestiones que tengan que ver con el comercio, por ejemplo, una destrucción de inventarios, un siniestro de un seguro, cosas de ese tipo. Un contenedor atorado en la aduana. Un contenedor atorado en la aduana, podemos ir a dar fe de qué está sucediendo y todo. Y la fe pública del corredor es exactamente igual de válida que la del notario, aunque limitado a su campo de actuación, que es el comercio, básicamente. Un corredor público, o sea, tú no puedes escriturar una casa, un terreno, no es lo que te corresponde. No podemos escriturar inmuebles, es una limitante, no podemos actuar en cuestiones civiles, por ejemplo, en un testamento, en una rectificación de acta de nacimiento, cosas de ese tipo, no podemos. Ahí tendrían que ir necesariamente con notario. Y la otra diferencia es que los corredores públicos, además de ser fedatarios, somos peritos valuadores. Entonces, ahí sí podemos evaluar inmuebles, podemos evaluar maquinaria y equipo. Y a mí lo que me gusta es evaluar empresas, marcas, activos intangibles, que ese es otro tema ya. Ese tema está muy bueno, yo creo que para un capítulo completo. ¿Cuánto vale una empresa? Esa es una pregunta que nos hacemos todo el tiempo. Si quiero vender la mitad o el 20% o X cantidad o porción de mi empresa, ¿cuánto vale? ¿Ustedes saben eso? Sí, sí, sí. Qué bueno, ese definitivamente lo voy a anotar aquí y por favor, si me aceptas la invitación. Para cuando no tengas a nadie, con mucho gusto. ¿Cómo crees? No, para nada. Muy bien, entonces, en resumen, un corredor público hace lo mismo que un notario, pero no escritura bienes inmuebles ni se mete a los testamentos, a las cosas civiles. Son 100% mercantiles. 100% mercantiles. Especialistas en la materia mercantil. Esa es la gran diferencia. Y que nos habilita no el gobernador del estado, sino la Secretaría de Economía Federal. Ok. Es una cuestión distinta. Ahora, en mi caso, yo tengo las dos cachuchas. Soy corredor público y soy notario. Entonces, puedo escriturar tu casa si en algún momento quieres comprar. Por favor, danos tu WhatsApp por si alguien necesita de un corredor público o de un notario. Danos por favor tu WhatsApp por los datos de tu oficina. Mi WhatsApp es el 6671-39-0191 y el teléfono de oficina es 6677-158920, terminación 21 y mi correo electrónico es cperes.jpg.mx. Ah, pues muy bien. Ahí tienen los datos, van a estar apareciendo en la pantalla. Por si alguien tiene alguna duda o necesita de tu asesoría o de tus servicios, pues que los puedan contactar. A ver, entonces, bueno, ya quedó claro la diferencia entre el notario y el corredor público. Estos videos están dirigidos a personas que quieren abrir un negocio o que ya tienen un negocio, van empezando o que van a la mitad, pero realmente pues están un poquito desorganizados o tienen un desmadre y lo quieren acomodar, lo quieren encauzar y quieren hacer que su negocio crezca. Bueno, el corredor público puede ayudar no nada más a los pequeños empresarios, sino a las empresas en general, ¿no? Y, de hecho, es muy común que seamos aliados, digamos, de quienes van empezando un negocio y los acompañamos desde el principio, sobre todo cuando toman la decisión de pasar de persona física a una persona moral. Ahí es donde les brindamos la asesoría de qué tipo de empresa constituir, bajo qué términos, cómo redactar los estatutos, temas de financiamiento, todo ese tipo de cuestiones. César, ¿qué le conviene más a una persona que va a iniciar una actividad comercial? ¿Darse de alta como persona física o mejor como persona moral? Digo, me imagino que depende mucho el flujo que tiene proyectado mover de dinero, ¿no? Porque si es un negocio que va a mover más de 5 o 6 millones de pesos al año, sin duda se vaya a persona moral. Pero una persona que va a iniciar un negocio con un flujo efectivo de 50, 80, 100 mil pesos mensuales, ¿qué le recomiendas? Bueno, en ese caso muy particular, que vas a empezar desde cero con un volumen esperado pequeño o que simplemente no sabes qué tanto volumen puedes tener de ventas, pero que tengas un alcance limitado, lo más probable es que sí convenga inicialmente como persona física. ¿Por qué? Porque la carga fiscal es menor. De entrada, aun cuando no seas RIF y seas una persona física con actividad empresarial, tienes una tasa de impuestos máxima menor que la de una persona moral. Y la otra ventaja es que como persona física vas pagando impuestos conforme vas recibiendo los flujos. En cambio, como persona moral, normalmente facturas y pagas impuestos sobre el importe facturado, no sobre el que efectivamente recibes. A ver, es que no me quedó claro, no sabía eso. La persona física, yo soy persona física. Sí. Y en enero facturé 100 mil pesos. Y de esos 100 mil te pagaron 80. Pues me pagaron los 100 mil. Ah, bueno, si te pagaron los 100 mil, vas a tributar sobre los 100 mil. Ajá. Ok. Pero si de esos 100 mil, oye, facturaste 100, pero no te han pagado 20, te pagaron solo 80 mil. Ok. Ah, bueno, vas a pagar impuestos sobre esos 80 mil que percibiste efectivamente como ingreso. Ok, entonces se calcula tus impuestos en base a los depósitos bancarios que tengas. A tus ingresos. A tus ingresos, exacto. A tu flujo. Y la persona moral no. Si la persona moral facturó 3 millones de pesos y no le han pagado ni un peso. Va a pagar sobre la facturación. Ahora, es un poquito más complicado, que tampoco me voy a meter, porque en los pagos mensuales entra el tema del coeficiente. Ok, cosas complicadas que ahorita no tenemos. Quedémonos con la idea de que la persona física tributa sobre flujos y la persona moral sobre facturación. Entonces, si eres alguien que está ajustado porque tienes un flujo pequeño, pues no te conviene quizá empezar tributando sobre la facturación. Entonces, poniendo una más o menos una regla es si el negocio que vas a poner o que ya tienes factura o recibes ingresos por menos de 100 mil pesos, ni le muevas. Ni le muevas. Persona física. Persona física. Así es. Que ahorita es RIF y que en enero es muy probable que se cambie al régimen, ¿qué? Régimen de confianza. Que ese sí, ojalá y pase, porque la verdad estaría muy bueno. Ese va a estar interesante, pero ya lo platicaremos. Lo vemos en otro capítulo. Ahí vas a pagar un porcentaje de tus ingresos que va a ser del 1 al 2.5%. Entonces, ahí tienes que hacer los cálculos de cuánto costo tienes realmente para saber si te conviene pagar sobre utilidad o sobre ingresos, ¿no? Pero bueno, es otra cuestión ahí. Bueno, eso lo veríamos probablemente en el primer trimestre del año que entra. Así es. Te voy a apartar ahí para que me pongas ahí en tu calendario, por favor. Entonces, definitivamente, regresamos recapitulando. Si tu empresa maneja o tu negocio o tu actividad maneja flujos de dinero de menores a 100 mil pesos mensuales, quédate en actividad en persona física con actividad empresarial. Hay que aclarar, eso es desde la perspectiva fiscal, pero hay otras cuestiones que pudieran hacerte decidir migrar a una persona física que no necesariamente es lo fiscal. Por ejemplo, si tú eres una persona que tiene un buen flujo de ingresos, que tienes varios empleados a tu cargo, que tienes una relación con diversos proveedores, por ejemplo, el constituir a una persona moral te puede ayudar a separar tu patrimonio del de la empresa. Eso está bien interesante. Entonces, y de entrada, sabemos quiénes somos un poco desordenados con los dineros y no funcionamos como persona física porque revolvemos las bolsas del negocio con la bolsa personal. Y eso, en eso la persona moral te puede ayudar porque necesariamente tienes que separar. Pero el hecho de que tú constituyas una sociedad, lo que estás haciendo es crear un ente distinto a ti, una persona jurídica completamente independiente a ti, con una personalidad jurídica propia y con un patrimonio propio distinto al tuyo. Entonces, si, por ejemplo, tú tienes un empleado que te demanda como persona física por un despido injustificado, por ejemplo, ese empleado se irá en contra de los bienes de tu negocio que manejas como persona física, pero también sobre tus bienes personales, como puede ser tu casa, tu carro, tus cuentas bancarias. En cambio, si tienes una persona moral, pues ahí contienes el riesgo porque al momento de constituir una sociedad, los socios responden hasta por el importe de sus aportaciones y al ser un patrimonio independiente, cualquier demanda laboral, mercantil o de otras naturalezas, se responde con el patrimonio de la propia sociedad, sin afectar el patrimonio personal de los socios. Imagínate, hace tiempo en el negocio de un amigo hubo un accidente, uno de sus vehículos chocó, pero fue un choque de 4 o 5 carros, donde intervinieron, nada más el carro de él, el camioncito de su empresa, pues costaba, no sé, 500 mil pesos, pero le pegó a un Mercedes que lo mandó contra un BMW que rebotó contra, no sé, eran como 20 millones de pesos en daños. Obviamente, la empresa estaba asegurada, pero el chofer creo que no traía licencia. Fue así de apenitas. Y sí, ahí lo que hubiera pasado es que mi amigo hubiera metido en un problemón, que hubiera tenido que pagar con su dinero. Exactamente. Te pongo otro ejemplo, que alguna vez me tocó ir a dar fe, precisamente, de los daños en, era una bordadora, ¿no? ¿Qué sucedió? Compraron una bordadora hiper, este, compleja, este, de alta tecnología, que del centro de distribución lo tenían que trasladar en grúa hacia el local donde lo iban a utilizar. Pues resulta que la grúa, al momento de descargar el equipo, no estaba bien amarrada, se la vea y cae, ¿no? Estamos hablando de una bordadora que era de más de dos millones de pesos de precio. ¿Y qué sucede? No tenía seguro la grúa. ¿Cómo crees? Entonces, ¿quién tiene que responder? La empresa. En ese caso era una persona, este, moral. Si hubiera sido persona física, este, entonces tendrías que responder tú con tu patrimonio por ese daño. Ok, ¿y qué pasa si yo demando a una empresa y la empresa no tiene dinero o bienes? Pues, vas a tener una sentencia muy bonita donde diga que tienes que pagar dinero y cuando tengan dinero, ponte en la cola, ¿no? Ok. He visto en contratos y en recibos y en muchas cosas, unas empresas que se llaman SAPI. Pero, ¿qué es una SAPI? ¿Para qué sirve y por qué están tan de moda? Una SAPI es una Sociedad Anónima Promotora de Inversión. Ok. Eso significan las siglas. Es, digamos, un hijito de la Sociedad Anónima. Una modalidad específica de la Sociedad Anónima que está regulada por la Ley del Mercado de Valores. Este tipo de sociedades, las SAPIs, al momento de crearse en la ley, se consiguieron como una alternativa más flexible a una Sociedad Anónima. Por ejemplo, en una Sociedad Anónima, tradicionalmente, si yo aportaba 25 mil pesos y tú aportabas otros 25 mil pesos, teníamos 50 y 50% de participación, de derechos de voto, derechos de utilidades. Y, si un accionista quería tener más derecho, pues tenía que aportar más capital. El que tuviera más lana, tenía más derechos. La SAPI surge como una manera más flexible en el sentido de que te permite jugar con las proporciones de capital. Y que tú aportes más capital y tengas igual o menos derechos que quien aportó menos. Entonces, son esquemas ahí que te permiten jugar un poquito con las reglas. Que, por ejemplo, una cuestión muy útil que muchas veces preguntan. Oye, yo tengo una idea de negocios, yo lo sé operar, pero no tengo el capital. Y quiero que alguien me aporte, por decir algo, dos millones de pesos para echar a andar el changarro, pero no quiero perder el control de la empresa. Bueno, en ese entonces, la SAPI era un mecanismo idóneo para eso. Pero, y por eso se hicieron muy famosas, porque se concibieron como una manera de captar recursos de terceros sin perder el control de la empresa. ¿Y hasta cuánto era el límite que podía poner un tercero? No hay un límite. Ok. El detalle es que, aunque el nombre, digamos, de la sociedad es promotora de inversión, eso no te da derecho a captar inversiones del público en general. Una SAPI, y como cualquier otra sociedad, para poder captar inversiones del público, tiene que ser por invitación privada. No puedes anunciarlo en medios masivos. ¿Por qué? Porque entonces ya estarías cayendo en el juego o en el ámbito de regulación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a la que no le gusta que estés captando. No eres banco. No eres banco. Ni casa de bolsa, ni nada. Ni cotizas en la bolsa. Exacto, entonces, ok. Si quieres captar recursos del público en general, anunciando los medios masivos, como una empresa, tendrás que entrar a la bolsa. O bien, si son temas de inversión, pues está regulado por la Comisión Nacional Bancaria. No hay de otra. Ok. Entonces, una sociedad anónima promotora de inversión funciona cuando yo tengo una idea, pero no tengo todo el dinero. Y si yo pongo 100 mil pesos a la pura idea y tú dos millones, eso permite que yo tenga el 51% o más de las acciones para mantener el control de la empresa. Por ejemplo. Ya nos explicaste perfectamente lo de la SAPI. ¿Cuál es la diferencia entre la sociedad anónima de capital variable, es decir, la SADCB, y la sociedad anónima de responsabilidad limitada, es decir, la SADRL, ¿correcto? S-D-R-L. S-D-R-L, ok. Estaba en un error. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos sociedades? Las dos son sociedades mercantiles, las dos tienen una característica fundamental que es la limitación de responsabilidad, que es lo que hablábamos hace un momento, de que la empresa tiene su propio patrimonio y el patrimonio de los socios está protegido de alguna manera, porque es independiente una de otra. En eso coinciden. Desde una perspectiva fiscal y operativa, la verdad es que es indistinto si eliges una u otra. Pero, una sociedad de responsabilidad limitada tiende a ser una sociedad más cerrada. Por ejemplo, a diferencia de la SA, la SA tú puedes tener el número de socios que tú gustes, en la sociedad de responsabilidad limitada puedes tener máximo 50 socios. Pero la otra cuestión es que para que alguien ingrese a la sociedad como socio o que alguno de los socios pueda vender sus acciones, en una sociedad de responsabilidad limitada requieres la aprobación de al menos los socios que representen la mayoría del capital social. 50% más 1. 50% más 1. Si el 50% más 1 del capital social no está a favor de que ingrese un nuevo socio o de que se venda las partes sociales, no se puede. En la sociedad anónima sí. Esa es básicamente la diferencia. La de responsabilidad limitada te permite tener máximo 50 socios y para poder vender acciones o comprar acciones o hacer cualquier movimiento, necesitas la autorización mediante una asamblea. Mediante una asamblea. De la mitad más 1. Sí, de una mayoría del capital social. Si no, no. Y en la de sociedad anónima y capital variable haces lo que te atuga. Salvo que tú pongas alguna restricción en estatutos, normalmente no habrá. Acuérdate que en una sociedad anónima, ahí hablamos de acciones, no de partes sociales como la de SDRL. Y las acciones están, digamos, documentadas en un título de acciones, que es un título de crédito que incluso tú puedes endosar para transmitírselo a alguien. Ok. O sea, tiene cierto valor. Tiene valor. Tiene valor. De hecho, el documento para acreditar que eres socio de una sociedad anónima no es el acta constitutiva, no son las escrituras ni las actas de asamblea. ¿Son las acciones? Son los títulos de acciones. Ok. ¿Y esos que los emite? ¿La misma sociedad? La administración de la sociedad. Ok. ¿Y esto queda inscrito en el registro público de la propiedad o no? No. La misma sociedad tiene la obligación de llevar su propio libro de accionistas, donde tiene quiénes son los accionistas reconocidos de la sociedad. E incluso desde el 2015, bueno, 2016, porque fue cuando se implementó, se tiene que dar un aviso en el portal del Secretario de Economía sobre quiénes son los accionistas de la sociedad. Cuando hay algún cambio de accionistas, una variación en la distribución de la sociedad, de las acciones de la sociedad, se tiene que dar aviso a la Secretaría de Economía. Ya me hiciste el favor de explicarnos la diferencia entre las principales empresas que se constituyen en el país, que es la SAPI, la SADCB y la SDRL, ¿correcto? Correcto. Ok, bueno. ¿Cuánto tiempo le puede tomar a alguien formar su empresa? Es decir, hoy yo ya necesito tener mi empresa totalmente formal porque voy a crecer, porque voy a firmar un contrato, por lo que sea. Ok, entonces van corriendo a tu oficina o te llaman, ¿a dónde te llaman? ¿A tu WhatsApp cuál es? 6671-39-0191. Ok, te marcan y te dicen, César, necesito constituir una empresa, ¿en cuánto tiempo me la tienes lista? ¿O en cuánto tiempo puedo ya llevar mi acta constitutivo y mis papeles al banco para abrir cuentas y todo eso? Técnicamente, si tú llegas desde cero a mi oficina, pudiéramos tener la lista hasta en 72 horas. ¿Qué es lo que nos pudiera retrasar un poco? La autorización de la denominación social que se solicita a la Secretaría de Economía. ¿El nombre? El nombre. O sea, que no te vayas a llamar Coca-Cola. Así es, y sin el nombre no puedes avanzar. Ok. Entonces, te explico un poco el proceso. Solicitas la denominación social, normalmente en un lapso de dos, tres días, la Secretaría de Economía, este trámite se hace por internet, en un lapso de dos, tres días, la Secretaría de Economía te autoriza la denominación o te indica que está ocupada o hay alguna similar que puede confundirse con ella y te la rechaza. Pero vamos a suponer que tú solicitas la denominación social, te la autorizan, este lapso será de dos o tres días, se redacta en ese inter lo que son los estatutos de la sociedad, obviamente con los datos de los socios, cuál es el objeto, todas las peculiaridades que tengan. Firmas, se citan a los socios para que firmen ante el notario o ante el corredor y ahí es donde nosotros podemos acelerar el trámite. ¿Por qué? Porque muchos fedatarios tenemos acceso al registro público del comercio vía remota. Entonces, yo por ejemplo, si tú vas a mi oficina, yo no envío al registro público el acta para que la inscriban, sino que desde mi oficina, hago todo el precio de inscripción y básicamente me tardo 10, 15 minutos en lo que capturo la información, se hace el pago y en ese momento me genera mi boleta de inscripción. Ahora, ya, está tu sociedad inscrita ante el registro público del comercio, perfectamente válida y existente. ¿Qué te falta? Pues ir al banco a abrir cuentas bancarias con... ¿Y antes de eso qué te va a pedir el banco? No tengo idea. Tu RFC. Ah, claro, ok, sí, el alta de hacienda. El alta de hacienda. Hoy en día, por lo menos hasta el 31 de diciembre de este año, vemos algunos notarios y corredores que estamos autorizados para dar de alta ante el SAT a todas las empresas que constituimos. ¿Desde tu oficina? Desde mi oficina. ¡Wow, eso está padre! Tú vas a mi oficina, firmas tu acta constitutiva, en ese momento hacemos el mismo proceso que hace el SAT, pero en mi oficina, donde te pregunto qué te vas a dedicar, qué vas a hacer, quiénes son los socios, la actividad económica, cuál va a ser tu domicilio fiscal, entrégame tu comprobante, capturas, se generan los formatos de solicitud ante el SAT, me los firmas en ese momento y de manera inmediata queda inscrito en el RFC la sociedad. Ahí mismo me puedes imprimir mi alta y entonces ya con eso me puedo ir corriendo al banco. Ya con eso te sales de mi oficina y te vas al banco. Oye, pues está muy bien, 72 horas, entonces vamos a pensarla que así, complicada, complicada por el nombre, que te rechacen o que regrese o lo que sea, que es poco probable. Pasa bastante seguido. ¿A poco? Sí. Tú cuando solicitas una denominación social, que no es la marca, pueden pasar dos cosas. Vamos a suponer que yo quiero registrar una sociedad con el nombre Compudipot S.A.D.C.B. Resulta que yo solicito Compudipot y me pueden decir dos cosas, tres cosas. Oye, ¿está libre? Ahí te va tu denominación. En ese caso, pues en dos, tres días tengo mi denominación y ya puedo constituir mi empresa de manera inmediata. O puedes decirme, oye, es que Juan de Ávila tiene registrada la marca, no te puedo otorgar la denominación Compudipot. Búscate otro. O existe en Monterrey una empresa que se llama Compudipot S.A.D.C.B. No te lo puedo otorgar porque ya existe. Entonces muchas veces nos casamos con el nombre. Me gusta tanto el nombre Compudipot que le doy al notario cinco opciones. Compudipot. La nueva Compudipot. La nueva Compudipot, Compudipot México. Sí. Y la cuestión es que no es que sea idéntica y por eso te la rechacen. Puede ser idéntica o similar en grado de confusión. Entonces cuando estamos solicitando en el mismo orden de palabras o cosas similares, pues por mucho que la pidamos nos la van a seguir rechazando. Ok. O sea, hay que tener un poco de flexibilidad o mucho de flexibilidad en cuanto a la denominación social. Así es. La denominación social es la palabra correcta. La denominación social es la palabra correcta. Ahora, si tú, como en tu caso, tú tienes registrada la marca. Sí. Ahí puede haber una facilidad porque al momento de solicitarla, yo puedo declarar que tengo autorización del titular de la marca para obtener ese registro. Y en ese caso es más fácil obtener la denominación. No siempre sucede porque a veces puede darse el caso, porque antes no cruzaban las bases de datos, que una persona tenga la marca y otra persona ya tenga autorizada la denominación. Ok. Este, pero eso ya se está evitando de ahora en adelante. Sí, que el cruce de las bases de datos se permite hacer eso. Así es. Ok. Muy, muy bien. César, muchísimas gracias por esta cátedra que nos diste. Hoy aprendimos cuáles son los tres tipos de sociedad mercantil más común en México, que es la sociedad anónima de capital variable, la sociedad de responsabilidad limitada y la SAPI. César, muchísimas gracias. Por favor, repítenos tu WhatsApp y tus maneras de contacto porque seguramente va a haber alguien que te va a buscar. Ojo, en 72 horas desconstituye una empresa este señor. Siempre y cuando tengamos disponible la denominación social, ¿no? Ok. Este, bueno, medios de contacto. En mi oficina tenemos el 6677-1589-20 y 21. Mi correo electrónico, cperez.jpg.mx Y tengo un Instagram que acabo de abrir hace poquito, que es elcorretario, arroba elcorretario. César, muchísimas gracias por este tiempo que nos regalas. A ustedes también muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.